¡Muy buenas! Y continuamos en Lands of Lore, Guardians of Destiny, ¡coño! ¿Y quién sois vos? Y en Contea Otras Sois Lucer, ¿y vos? Seguro que me conocéis Rix, Rix de Tyrkwall Pues no, no te conozco Ya sabéis, el famoso explorador ¿El caso Kresmer? Bueno, yo... En fin, vuestra ignorancia no es mi problema Os alegraréis de conocerme, os lo aseguro ¿Un explorador, decís? ¿Qué exploráis? ¿Vos qué creéis? ¿Os referís a la rubia de la biblioteca? No, no había nada allí, probé suerte ¡Gilipollas! ¡Otia! ¡Qué raro! ¡Se ha ido! Bueno, pues vamos a chifar de ahí por aquí a ver qué hay ¿Por qué tiene que... Que admirar tanto? ¿Lo habéis reconsiderado? Tomad, coged una azada y ayudad en el jardín. Perdóname, pero solo estoy merodeando. El apremio y misterio de mi búsqueda me confunden a menudo. Seguro que hay algo por aquí escondido. Oh, oh. Amigo, ¿es como había algo? No te pases, no te pases. Que se pone a girar y se vuelve loco. A ver. Necesitamos subir poquito a poco. No te la he metido. Debe ser una de estas. Necesitamos otra para subir nosotros. No, ahí quiero. Vamos a ver, vamos a ver ahora. Vale. Esperemos que esto sea más interesante. Galería siniestra. Pues ya de momento, ya de momento ya es más interesante que el otro secreto que habíamos encontrado. No te lo compras. No te lo compras. No te lo compras. Ya, esto ya está arriba de mierda. Oye, esto nos ha dado. Nos ha mejorado algo eso. No sé, da igual. Ya tenemos espacio para dos cosas más. Vamos a ver esto. Esto es igual de mierda que lo que llevamos puesto. Aquí vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí? Me parece un armario que se puede mover, pero no. Llevá uno para arriba. Joder, que marcha. Es que aunque sea una rata pequeñaja... Hostia, no me jodas. No me... ¿Qué pasa? Muy buena, chaval. La he cagao, la he cagao. Creo que vamos a volver a empezar. Se me han ido cerrando todas las puertas a medida que me andaba. No puedes irte. No puedes irte. Qué mierda es esto, tío. Cuando se ha convertido en un juego de fantasmas. Uh, para de robarme la magia, cabrón. Ahora vamos a defender. Muérete ya Uff, bien Hostia Mmm, no se han dado ¿Qué es esto? Palgo Selvian, ¿no? Oh, demasiado lejos Si han madurado tan rápido Palgo Selvian ¿Qué es esto? Está la música muy alta Ahí Fruta de Bel Vale El 8 Y la 9 Bueno, aquí ya no hay nada más que hacer Bueno, vamos a ver Si podemos volver aquí Joder No No podemos volver ¿Dónde vas? Tienes que hacer Tienes que marcarte un cel de aquí Si hay algo interesante en los barrigues La placa ya la hemos piso antes Tienes que hacer Tienes que hacer Otra sala A la que no podemos llegar O la que me he equivocado al intentar llegar Únete a nosotros Luzer ¿Qué les pasa a estos? Si yo no es que no me quiera unir a vosotros Es que no tengo prisa por unirme Eh, este es el ¿Qué hace atacándome? ¿Por qué? Cetro de plasma Cetro de plasma Cetro de plasma Cetro de plasma, ha dicho Vamos a tirar esto Ehm Oh Ehm Ehm No, es que ¿Cómo se llega a esas habitaciones? O sea ¿Y por qué me ha atacado el cabrón? Oh Y lo más importante ¿Por qué hay alguien llorando Que aún no hemos encontrado? Muy buenas señor Felimonka ¿O ya has sabido llegar bien? Vale Vale, por aquí empezamos una bajada Esta es una de las salas que habíamos encontrado A ver, la gente está un poco chuchurría Oh Brazaletes de piedra Coño, los brazaletes me dan menos protección que ¿Qué? ¿Qué es esto? Ehm Oh 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 Escudos de fuego Escudos de fuego O sea Ehm O sea, solo con el nombre ya me lo hubiera quedado Aunque no Aunque no nos hubiera dado Ehm Ehm Oh 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 Bueno, aquí parece que ya estamos Esta sala ya está Vamos a ver si conseguimos encontrar la siguiente Vamos a ver si conseguimos encontrar la siguiente Ya lo he hecho, no hay nadie Que pesados con el únete a nosotros Pedazo de sala Por Dios Pero a esta no hemos encontrado la entrada Si, ya me habéis vuelto a cerrar La de esto, ¿verdad? No, 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 y encima es la rata Bueno, es la lagartija Oh Eh, eh, eh No es nada Bien, te vas a convertir otra vez Ajá, ajá Pues no vengáis tanto a por mí, eh Eh, ¿cómo quieren? Que luche con la mierda de lagartija Esta ¿Pero cómo voy a luchar con la lagartija? ¿Queréis darme a lucer? ¿Queréis darme a lucer? Esto no sirve de nada Esto sí, esto acelera La recuperación de vida Venita por mí, venga Ahora ponernos la espada No, 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 no Otra vez en la rata No Vamos a escondernos No, 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 no Lande yo que se aquí venga una lagartija pegando a a fantasmas a la urobero venga vamos venga la lagartija venga la lagartija todo pasa que me revoca mierda y me he rayado venga esta lagartija ahí dale dándolo todo muy buena venga dale lagartija dale hijos de puta corre, 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 corre como si no hubieran mañana hul, pero si hay cuatro aquí vámonos, vámonos te quieres convertir te quieres convertir otra vez me falta una salida me falta una salida no, 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 no momento entretenido, menos este combate de mierda que no hace más que convertirme en la puta lagartija que de verdad no se como voy a hacer este combate hay un montón de fantasmas nos van a matar al final nos matan que son tantas bolitas dando vueltas por ahí pues nos han matado hostia no me jodas ah no vale 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 que están autosave activado bueno pues nada vamos a ir con más calma ahora vamos a hacer la pausa y ahora continuamos sed buenos, sed felices hasta ahora o se aún no 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 ¡Gracias!